Y vamos acá para ver por qué está la gente por acá de este lado, qué es lo que están haciendo mis compadres Y va de nuevo Y así lo baila la raza de Estados Unidos, compadre, súbele Y así le bailan, pura independencia, primito Los clásicos Súbele, súbele La raza de Guanajuato, así le bailan, pura mesa de Ibarria Y puro San Luis Potosí Y nos vamos hasta Tula, Tamaulipas Entre espuelas y caballos, mi compadre, salud Y este es el guapango en Guanajuato 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 Gracias.